las autoridades. Gracias, compañeros. Las lluvias de las últimas horas han dejado estragos en diferentes departamentos del territorio nacional. Al menos 10 departamentos han tenido daños por estos incidentes. En este caso, estamos con Rodolfo García de Conrad para que usted nos pueda explicar cuáles son los departamentos más afectados y también los incidentes que más han afectado a la población guatemalteca. Sí, gracias, Mabel. Efectivamente, derivado de las lluvias registradas, las instituciones que conforman el sistema Conrad han atendido 36 incidentes en las últimas horas. De esa cuenta, pues los departamentos más afectados tenemos, por ejemplo, el departamento de Guatemala con más de 5 mil personas afectadas. También el departamento de Chinquimula con más de 1.600 personas afectadas, seguido de Sololá con 2.100 personas y también San Marcos con más de 1.000 personas que han resultado afectadas, haciendo un total de aproximado de más de 10.400 personas que han resultado afectadas de las lluvias. Así mismo, pues tenemos el dato de 66 viviendas con daño moderado, 8 viviendas con daño severo y 16 viviendas con daño leve. Claro, y en ese sentido sabemos de que hay algunos departamentos que están más afectados que otros. ¿Cuál es el que más daños registra y qué tipo de incidente es el que se tiene en cada uno de estos lugares? Bueno, sí, efectivamente, por ejemplo, tenemos el departamento de Zacapa, que tiene un socavamiento. También tenemos inundaciones en este departamento, grietas estructurales, también grietas en el suelo, deslizamientos, derrumbes. Asimismo, pues también tenemos el departamento de Zacapa, que tiene ocho deslizamientos. Asimismo, pues también inundaciones. Tenemos el departamento de Xuchitepec y Zacapa. Tenemos cuatro inundaciones en este departamento. Claro, seguido de Zacapa, se ha hablado también, por ejemplo, del departamento de Chiquimula. Ahí se dio el desborde de un río, también el colapso de un puente de Hamaca. ¿Cuál es la situación en este departamento? Sí, efectivamente, se dio el daño estructural de este puente de Hamaca, así que le recomendamos a la población tomar otras rutas alternas y no exponer su vida intentando, por ejemplo, cruzar el río. Además, por parte de Incibúmen, nos han trasladado que hay diferentes ríos en todo el territorio nacional que ya se encuentran crecidos. Entonces, recomendamos a la población siempre estar al tanto de las condiciones atmosféricas de estas crecidas de ríos, no intentar por ningún motivo intentar cruzar los ríos, conocer los planes locales de respuesta, ya que los planes, tanto a nivel territorial, tienen cuáles son los lugares de riesgo que puedan ser, bueno, los lugares cuando las personas estén en riesgo, cuáles son los planes locales de respuesta, cuáles son los albergues a los que pueden acudir y también, pues, recomendamos a la población siempre tener a mano los números de emergencia para si encuentran una situación de riesgo o emergencia, acudir a las autoridades para que los puedan asistir. Gracias, Rodolfo García, por esos detalles en la información. Entonces, en resumen, son 36 incidentes asociados a lluvias que han dejado daños estructurales, también desbordamientos, pero también personas afectadas, más de 10 mil personas afectadas en las últimas 24 horas por las lluvias. Así que es importante que ustedes tomen en cuenta esa información. Por supuesto, a través de la televisión guatemalteca estaremos ampliando este y otros detalles. En cámara, mi compañero Víctor Salazar, regresamos con ustedes.